Y no se puede con placer, a todo el mundo, a todo el mundo Decidí vivir, sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que encontré, fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan No se puede con placer, a todo el mundo, a todo el mundo No se puede con placer, a todo el mundo, a todo el mundo Que hablen, que digan, que viva su vida, yo vivo la mía Me cansé la mentira de tanta falsedad del mismo Si te me encontré la salida pa' todos mis problemas Ahora que cambia, está bien, no me lo tomen a mal No es que yo quiera pichar, no me llamen pa' janguear Manito aquí, todo está bien, no lo tomen a personal Seguimos siendo malo, aunque tú no me vayas Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan Oh, marshmallow, we're taking over Are you ready? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 Decidí vivir, sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan No se puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo No se puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo Que hablen, que digan que viva su vida, yo vivo la mía Me cansé la mentira de tanta falsedad No se puede complacer a todo el mundo 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 A todo el mundo A todo el mundo No se puede complacer 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 a todo el mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.